hello guanguishimos friends como están amigos bienvenidos un día más a nuestro canal algo aquí ya saben a los blogs de la familia chilanga nuestra casa es su casa y nuestra familia también es parte de su familia y bueno pues estamos por acá amigos ya este ya fuimos por los niños a la escuela ya es un poco tarde les quería comentar que evelyn le agarró una suscripción dice que estos son unos huesos inteligen bien estas galletitas también amigos están medias chiquitillas pero ya saben pues le damos algo leve de postres y estos que son mami son orgánicos miren son como treats de carne real chicken formula dice que si son orgánicos quien sabe amigos pero pensamos que todo eso le va a caer bien al sultán hello my beautiful friends como están yo ando por acá dame dándome una retocadita en esas ojeritas como saben no hemos estado durmiendo muy bien aunque ya ya descansamos más anoche pero pues las ojeras no se quitan tan pronto hay que descansar por lo menos unas 10 noches 10 hay que pensar que con una noche que duerma bien ya se le quitó uno todo y este menos estaba aquí maquillándome aquí medio como les digo quitándome todo esto vinieron mis chiquillos enseñarme las magníficas espadas guau es una espada muy grande delicioso amigos venía esto también my beautiful friends les cuento que ya nos toca trabajar a esta gente yo siento unas fotos por acá que estoy preparando para un post que lo voy a compartir en estos días el cual espero que les guste lo que estaba era el que estaba trabajando anoche así que bueno me está encantando como va quedando y yo bueno y ahora termino de estas fotos voy a levantar a hacer de comer a todos y también estamos viendo que ojalá terminemos temprano para ver si nos damos una vuelta por target que está todo al 90% está todo lo de los holidays al 90% incluyendo muebles y cojines y un montón de cosas me dijo una chica por cierto déjenme ver el comentario muchas gracias por esa información vamos a ver el comentario para mandar un saludo a esta mujer tan hermosa que nos dio semejante noticia tan importante ella se llama adriana dice eva target vas a encontrar muchas cosas del 90% de descuento muchas cosas de decoración ve a instagram y busca el hashtag target clearance yo vi varias mesitas que te quedarían de luz y adriana está pasando a nosotros muchas gracias por habernos informado te mandamos un beso enorme un saludo un abrazo y gracias amigas gracias y cuando tengas más información de esas por favor a todos les encargamos que cuando vean cosas así nos dejan saber también nosotros cuando sepamos algo les vamos vamos a informar amigos este es la mejor manera de ayudarnos porque son cosas de a 65 dólares las compran 5 bolas así que bueno vamos a ir al ratito que voy a echarse amigos pues ya me echó un baño que ya me hacía falta que habían pasado mis ocho días el tiempo máximo no y tú mami ya te bañaste ya jaja yo si no que paso mi amor se cargó y si amigos pues ahorita vamos a queremos ir a echar una vuelta pero vamos a comer primero ahora si mami que a ver que que procede que procede que estoy anonadada si te bañaste osea presenta nos vamos a dar a desear yami yami con este arrocito integral no aquí no con un arrocito integral y este pescadero que se está cocinando nada más con un poquito de pimienta un poquito de pimienta con un puño de pimienta me encanta la pimienta a ti también no si que paso papá quieres agua hijo quiere agua te tienes hambre no quieres comer no 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 ¡Vamos! ¡Amen! ¡Amen! ¡Gracias, señor! Miren, amigos, así quedó este platico. Con vegetales y... El primer pescado se despegó así como... Se pegó porque no estaba muy caliente el sartén cuando lo puse. Y se pegó. Tiene que estar bien caliente. Y vamos a apurarnos porque... Bueno, no apurarnos, pero vamos a comer. Amigos, ya nos vamos. Vamos a ir a... De volada a echarle un vistazo a ver qué hemos encontrado. Y ya, pues, si no hay nada, pues... Ni modo, por ir tarde. Vamos a ir. Ya están por aquí todos listos. ¿Ya están listas, mami? ¿Ya están listos, chiquillos? ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Qué pasó, hijo? Súbete. El iPad la dejé aquí con pila. Ajá. Porque es por el camino. ¿Es por el camino? Para... Le voy a dar a Ollie o a Nathan. ¿Verdad? Sí. Ok. Amiguisimos, pues llamamos de compradores. No, vamos a ver qué onda con Targa. A ver si encontramos algo para la casa. Y, pues, yo me puse esta de Ulises. Porque la mera, ¿verdad? Yo soy muy friolenta. Y ninguna de las que tengo ahí, siento que... Ya está así de aquí. Yo te iba a preguntar. ¿Sí me calienta o no? Sí. ¿Sí? ¿No? No, sí me calienta. No, es que está bien buena, papi. Está bien calientita, la verdad. Como vi que el chilango se puso, dije... ¡Ja, de aquí soy! ¿Ya viste que te voltea a ver en la casa? No, pues, ya sabía, ya sabía. Yo me la había apartado desde hace rato. ¿Sabes que no me la puse? Porque la voy a andar con chamarra en la casa. Porque no está tan frío. Ya es cuando salgamos, verdad. ¡Qué trae bien! Eso soy yo medio feo. Pero bueno, ya me vine preparada. Y vamos a ver qué encontramos por acá. Acuérdense que también esta tienda ya la van a cerrar. Así que aquí hay varias cosas influyendo, ¿ok? Vamos a ver cómo está saliendo la gente de cosas. No, estos salieron sin nada, mira. Ya los regresaron sin nada. Ya los regresaron sin nada. Venían a las ofertas esos camaradas. El chilango, el chilango, él siempre revisa el terreno primero. Sí. Bueno. Calculamos todo. Ya he perdido unas palomitas, a lo mejor sí me las como. ¡Híjole! Estamos a dieta. Sí, estamos a dieta. Yo quiero unas palomitas. Levanté la mano a quien quiera palomita. Mira, la Oli se acaba de quedar dormida. Pero Oli no debe dormir. Acuérdate. Oli ha agarrado una de no querer dormir. Cada vez está peor. O sea, sí se duerme, pero se duerme muy tarde. O sea, que aprovecha sus citas de gatito para estar despiertos hasta que nosotros nos acostemos. Y no. No, amigos. Porque a veces queremos hacer un video o algo y pues no nos ayuda en nada. Amigos, nos estamos topando con que está casi vacía esta tienda. Miren. Ya están empezando a llevar todas las cosas. Aquí antes había algo. Ya no hay más. Ya. Se lo están llevando también las... Están más cerca aquí. Y bueno, amigos. Vamos a ir a lo seguro que es el área de... De Holiday. De lo que fue que se usó en la temporada festiva. Y... Este... De por sí siempre lo ponen a... ¿Cómo se llama? En descuento. Pero hoy más, ¿no? Porque de por sí ya... Sí, porque ya van a cerrar. Pero también en lo que son los muebles también están en la cuenta. Miren aquí. Miren. Esto ya se mira así como mi cabeza. Pelón de helados. Mami. Está vaciando. Ahí atrás. Pelón de qué, mami? Pelón de algunos laditos. Mami. Ahí está la máquina, yo creo. Sí, vente, mami. Ahorita nos fijamos. Ahorita caímos. Ay, se va a Target. Se va a Target. ¿Esto cuánto cuesta, papi? ¿Se que está? ¿Cuánto? Se dice, hello, lovely. Me gusta. Pues tiene, dice que tiene 10% en el... No, pero aparte, había uno de estos que estaban en dos y tanto. Tenemos que verlos a veces en las maquinitas, porque aunque no digan los precios bajos, ahí marcados, a veces en la maquinita sí los da. Así que vamos a ver. Sí. Amigos, me encontré esta estrellita, que si la prendo hace lucecita, se me hace bonita para decoración. No sé, en el cuarto de los niños, en la oficina. ¿Por qué van a ver aquí? Y miren cuánto cuesta. 10. 10, 40. Miren cuánto cuesta esta. Que hay que buscarle, hay que buscarle porque... Hay que tomarse su tiempo. Miren, están 30 centavitos. 30 centavos, no son nada, están lindas. Este scarf estaba a 12, supuestamente está en clearance, pero no cambia el precio aquí en la máquina, dice 12. Este está súper lindo y me fascinó. La verdad es que sí. Parece que tiene la foto, o sea, que se le cuelga la foto aquí. Para que la sostenga y adivinen cuánto cuesta. 3,98. Bueno, este parece que está en venta, pero no sé. Porque acá había unos que dicen clearance. Miren. No sé cuáles son. A lo mejor se le olvidaron los cupones. No parecen ofertas, parecen nada más. Sí, lo dejaron ahí. Vamos a dejárselo ahí. Sí, fue por sus cupones. Nos pasó una que otra vez. Amigos, mira. Estos son boletos de cine. Yo quiero uno. Alvin y las ardillas. Vente, hija. Como que no encontramos mucho, amigos. Encontramos los pantalones para el viejo. Este, que estaban también en oferta. Música Señora, vi. Miren, y luego de blanco anda. Para, tija, por favor. Oh, los cojines. A cinco bolas. Están bonitos. Ahí tienen ese también, pero no me salió a mi, va. Esta es la funda de este, mira. Ay, huevos. ¿Por qué es tan caro? Aquí están otros cojines, miren. 9,98. 8. 8 y algo. Nuestras almohadas están a 11,89. Y dice aquí que las puedes probar, bebé. Sí, a ver. Hello. Hello. Ay, sí están buenas. Hello. Nada más como unas 700 personas más han puesto su cara ahí. Junto contigo. ¿Qué te pasa, vironga? ¿Te lo compro? Sí. Sí. A ver. La bella tiene chichis. No hay chichis. No me los veo. Tu chichis. Encontré este que es para la cama, la grande. La de nosotros. Es una sábana. Y está en... Y está en 9,48. ¿Y más así? Sí, dice que hace 300 hilos. ¿300 hilos? 300. ¿300? ¿Qué tiene que ver eso? Nunca lo he entendido. Claro. Si me lo quieren decir mis amigos de YouTube, se los voy a agradecer. El Chilango anda en serio ahorita. No lo toquen que anda chido. ¡Mam, Dios mío! No, se siente bien chido ese masajito, eh. ¿No está puesto? ¿Verdad que sí? Se siente bien chidón. A ver qué dice el viejo. Las cositas para la mesa. Estas están a... Regularmente estaban a 2.99 cada una. Y ahorita las tiene 1.48. Intentamos mantener a Oli despierta, pero... No le importó. Esto, my beautiful friends, se llama querer comprar con ganas. Y ya no van a poner nada de San Valentín porque se van, se van, se van, se van. ¿Sabes qué? Esta era la temporada. Mira los... Estaban en el 90. Ajá. Mira, cierto. Mira. 90%. Mira, mira. Mira, cierto. Estaban en el 90. Sí, está. 90%. No me dejaron nada. Me dejaron la letra de mi apellido, mira. Ni un pedito, mira. Nada, amigos. Nothing, nothing. Ahora sí se pasaron de lanza. Todo lo que es aquí, el 90%. No, amigos. No hay nada. Ya no hay nada. Bueno, posiblemente esto nos salga en unos 50 centavos. Ya son unas niñas que tienen igual ropa a lo que tú debes de tener. Oh, ¿una muñeca? Ajá. Y después puedes a dormir con ellas o puedes a jugar con ellas o puedes ir a la calle con ellas. Oh, ¿como en la tele? Ajá. ¿Cómo es ir? Pero solo va en los carros. A ver, vamos a verla. Ve, la ve los carros. Nada. Mami, ¿qué son los carros? ¿Cómo es ir? Nada. Mami, ¿qué son los carros? ¿Nas te vieron? ¿Qué son los carros? Ahí hay más. Mira. Es un libro de chicas americanas. Estas son las chicas americanas. ¡Wow! Estas son tan hermosas. Yo sé. Alguien se levantó de su siesta. De su sueño de belleza. Su beauty sleep, ¿verdad, Oli? Y no está muy bien. Y se llama Olivia Robles. Olivia Robles. Olivia Robles. Ulises, acá está el clearance de hombres. Mira. Olivia Robles. Mira, ahí está el clearance. Olivia Robles. Vamos a ver de volada, de volada. De volada, de volada, de volada. No hay más minutos. No hay más minutos. Dice el chilango que a mí sé que me gusta en la tienda, pero realmente el que le gusta está a él. Bueno, amigos, pues ya salimos. Y la verdad lo compramos mucho. Nada más compramos unos cojines. Que estaban en ocho el pan. Un pan. Estos de la mesa, un pan para olicleto. No mucho. Preguntamos si van a hacer ventas especiales por la de la tienda que van a cerrar. Dijeron que no. Que van a pasar todo para la otra tienda. Pues en parte tienen razón, ¿verdad? Aquí hay una tienda cerca. De todas maneras, yo pienso que le van a perder más. Oye, tiene que venir alguien a doblarlo, empacarlo. Pues ellos mismos lo están poniendo, pues, a los mismos empleados. ¿Qué más van a hacer? Oye, ellos también se los van a llevar para las otras tiendas. Ella me dijo que les llevan la opción de transferirlos, pero que ella dice que como que no está muy feliz con la idea. Qué mala onda, pues están acostumbrados aquí a su área. Oye, parece que este es de otro color, ¿o qué? Oh, no, le agarra la luz diferente. Amigos, ya pusimos estas cositas que compramos allá en Target. Me gusta, le quedó más linda. Aunque ya tengo que quitar todo eso rojo que tenemos de... Sí, se va a ir todo lo rojo. Ahora va a cambiar el color. Sí. Ya se pusieron la pijama porque ya se van a ir a dormir. Ya les llegó la hora. Ven, Noli, ven, Noli. Ya les llegó la hora, chamaquillos. Sí. Peaty, baby. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, mi ñorquita? ¿Qué pasó, mi ñorquita? Mami, te la vi. Papi, papi. Te la vi chujando. Yadita, buenas noches. Buenas noches, papi. Dame un besito y te vas a dormir. Dame un meso. Dame un meso, papi. Ok, buenas noches. Y así es como quedó esto, amigos. Falta ponerle el mantel abajo, ¿no? Pero creo que está en la lavadora. Sí, o también un floradito en medio. Amigas, tenía otra sorpresa para irme... Antes de irme a dormir, me olvidé que tengo tatuajes lo que yo me pusiera en el baño. A ver. A ver. Wow, es un tatuaje muy feroz, mami. Yo sola. Es un tatuaje muy, muy feroz. Yo me la hice sola. No te muevas. Orale. Yo me hice la sola. ¿Te lo hiciste sola? ¿Verdad, mami? Sí. Mientras tú y mi papá estaban trabajando, ¿verdad? Sí, eres una traviesa. Sí, sí. Se quito los patitos. Pero está bien. ¿Verdad, mami? Uh-huh. Solo os quiero y voy. Buenas noches. Ahora sí ya me voy a dormir. Los calentines y la pijama ¿Qué, mami? ¿Qué te pasó? ¿Eh? Espérate, espérate. Mami, ¿qué te encontré haciendo aquí? ¿Qué andabas? ¿Qué andabas esculcando? Yo vine por mil cojines. A ver, ¿cuánto costaron? Ocho. Ocho y noventa y ocho. Tú veniste aquí detrás de mí ¿Quién estaba pensando que te iba a dar? No más. ¿Te iba a dar? No más. Ya te conozco. No más cenas. No más cenas. No se puede uno descuidar poquito. Porque luego, luego ya lo dejan almacenado. No, para que me preguntan por Sultán. Sultán está ya dormido. Sultán no lluvia, no está. ¿Ya les enseñaste a los amigos el paz que me compré? Enséñenselo. Yo ahora ya le digo, mamá. No me aseguro. El niño se compró un pants. De clearance también. De clearance. Es que, es que, ¿saben qué, amigos? La neta, yo ya tengo tiempo que queriéndome comprar un pants. La otra vez fuimos a la segunda, ¿verdad, mami? Ajá. Valía diez dólares un pants todo usado, todo viejo, todo roto. ¿Verdad? Este valía originalmente veinticinco, está en doce. Y a Nathan que compramos este también. Este valía trece y está en seis. Y allá arriba... ¿Qué haces, Steve, baby? Y también estos estaban en clearance. Estos originalmente valían treinta. Y luego este set para la... Este... Este set para la cama. Ay, si luego. Estos movimientos, como ya... Mamá. ¿Qué movimientos? ¿Qué? Son medios... bruscos. Este estaba a 18.99, pero lo encontramos en 9.48. Pues nada, amigos, me voy. Me voy. Oh, también andamos en el proceso de sacar todo del... ¿Qué? No todo. El juguetero, el juguetero. ¿Qué es lo que más cositas? A ver, maestro. ¿Pasó mejor te doy una besa, oye? Pues a ver si el que se va a hacer algo, pero como que me estaban dando... Ay, tú. Vente, pate un plátano. ¿Eh? Ay, Ulises, no se puede contigo. Amigos, pasamos para acá este juguetero. Iba a pasar la tele, pero no encontré unas pinzas. Más bien, yo ando queriendo poner esta chiquita aquí encima de ese mueble, pero... Creo. No, no es una buena idea. Creo que se la van a echar encima, mamá. Sí. Se la van a echar encima porque ya ves cómo son. Sí, hasta que aquí vamos a hacer un cuarto de juegos. Este es nuestro enfoque de este lugar. Un cuarto de juegos. Simplemente hasta... No sé. Simplemente hasta... Hasta resbaladillas. No, hasta quitemos estos. No sabemos. ¿Cuál es? ¿Y qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, güey, ¿ya no te alcanzaste a hacer tu quesadilla o qué? ¿Eh? Cómo no, Ulises. El que quiere que salga ya esté esto. Aquí estamos un poco así, miren. Porque estamos a dieta y... Pero el tercer día es más difícil. Así que todavía todavía nos amamos. Lo que pasa es que fui allá abajo a traer aceite de oliva. Es que el aceite de oliva siempre tengo aquí en el baño. Pero como ahorita no tengo desmaquillante, no he encontrado el que quiero. Creo que lo tienen hasta Sephora. Entonces no lo he comprado ni en línea ni lo he comprado en la tienda. Así que... Con aceite de oliva me quito el maquillaje. Me lo quito más o menos así, miren. Así. Lo que hago más que nada es que los ojos es lo que se me hace más difícil. Y me tallo así despacito. No creo que nada, no es nada fuerte ni nada más. Son movimientos así para quitar todo lo que es el delineador. Para quitar todo lo que es el delineador y... y la... Y el rímel, la máscara de pestañas. Me lo quito todo así despacito y luego con un guay de bebés. Luego con un guay de bebés me lo quito. Y luego lo que más me gusta es que el aceite de oliva es pues lo más natural y todo. Hasta ayuda la piel en sí. Pero bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Continuaré con mi rutina desmaquillante. Mientras, yo voy a poner acá una película, amigos. Voy a... Como horas temprano todavía. Más temprano de lo que usualmente nos dormimos. Vamos a poner una movie, ¿no, mami? ¿Cómo se llama? Cautivo. Cautivo. Vente, vente, pi, ve, pi. Ya llegó la hora de dormir, mami. Vente. Vamos al cuarto. Buenas noches. Experimento del desmaquillado express. Claro, después de eso siempre me paso el jaboncito, ahora con el colmo y luego lo quiero. Pero miren. Yo más me fastidio y más batallo a que se desmaquillarme es con el ruido. Siento que, ay, no. No se quita, pero no. Y esto ya con las wipes, ¿só más de los bebés? ¿Se compra la tienda de hoy? Eso es cuando no tengo desmaquillante, así, cositas así. Es que tenía uno que era súper bueno, que no me lo ponía así también como así todo. Y luego la toquita, me lo quitaba todo. Y después nada más comenzaba con el, con el, este, hoy me gustaba porque no me afectó nada, nada la cara, no me salían granitos ni nada. Hace poco fue que me quedé sin el producto que utilice y dije, vamos a comprar, no, me empezaron a tener un montón de granitos. Pero ahorita ya no tengo, ya no tengo nuevos. No. Lo que tengo son puras marquitas. Pues sí, las cicatrices, ¿no? Pero este, eso me gustó porque no me afectó para nada y me ha pasado que compro otros y si me, me empiezan a salir granitos porque no son para mi tipo de peor. O sea que hay mucha variedad por otros en el mercado, pero no todos nos caen bien, no todos nos caen bien a todos, algunos sí, algunos no, pero así es en contra los que a mí me, me ayudan mucho y si los dejo así corro el riesgo como de que me salgan de nuevo. Me pido por Friends con la noticia de que no me hiciera pesar ahorita, yo no quiero. ¡Qué madre! Pégate, chiquita. No quiero, pero el chilango me está obligando. ¿Y si comanme? Venga, ya mi amor. No, no te vayas. El chilango me está obligando, amigos, a pesarme. Veamos el de la hora de la verdad, 105, 200, 206 libras. ¿105? Esas tú ni cuando tenía los 15. ¿106, amigos? ¿206? ¿206? ¿206? Esto es algo muy decepcionante. Pero tenemos que agarrar el toro por los cuernos y que eso sea nuestra motivación para... que eso sea nuestra motivación para echarle ganas, amigo. No se puede, no se puede de otra manera. Y ejercicio, 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 ejercicio. De mañana ejercicio. Pues sí, pero también, este... Uno no decía nada uno cuando estaba tragando, bien sabroso. Está mal este chance tú, mi neta. Dios mío, mis cachetes me adelatan, no sé, posiblemente unos 7. ¿En todo este tiempo? Ajá. No, que... Bueno, yo no sé, yo me he hecho unos 10. Ay, yo no me creas que me eché 7, pero... ¿Qué es eso? Ay, por Dios, Ulises. ¿Qué, mami? Ayúdame, señor, no ya. No, y luego otra cosa. Este... Me eché como unos 5 pambas. O sea que sí, la neta sí le disfruté, amigo. ¿Para qué? ¿Para qué? Le voy a decir que no. Es la de ahí, ¿no? Ya se gozó, ya se disfrutó, ahora vámonos otra vez. Echarle ganas, ¿no, mami? Sí, definitivamente. Me dijo, yo no sé hacer ese hábito de ejercicio. No importa, no me importa nada, amigos. No importa nada. No importa. No importa nada. ¿Cuántas libras? ¿Cuántas libras había llegado? ¡Van, vantala! Quiero bajar por lo menos. ¡Van, menos! ¡Veintitres libras! ¡Veintitrés libras! ¿De aquí al verano? De aquí al verano. ¡Rápido! ¡No, no, no! Ya van aquí los amigos. ¡Ay, no, 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 no! Esos chileños nada más dicen. pero esta vez les juro que es la definitiva mía. O sea, ya. Necesito perder peso. Yo también. Unos treinta y cinco libras. ¡Veintitres! 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 ya había bajado como... ¡Veintitres! ¡Veintitres! Diles bye Diles I love you Diles Dios les bendiga No si la ole, la ole también Mira bien cachetoncita la ole Termina y recupera Te amo Te amo Me amas Yo te amo mami Mami amigos, gracias por todo, gracias de verdad Gracias por acompañarnos amigos, gracias por su tiempo Dios les bendiga Gracias por ser parte de nuestra flacuja Gracias por ser parte de nuestra flacuja Nos vemos los tambazos Bye Bye Gracias por ser parte de nuestra flacuja Gracias por ser parte de nuestra flacuja